En el siglo XXI, la viabilidad de un país depende de su desarrollo en ciencia y tecnología. Un país con bajo desarrollo tecnológico sobrevivirá sólo si tiene recursos naturales estratégicos, y será mientras estos duren. Sin embargo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Las actividades extractivas generan conflictos sociales en las regiones afectadas por su impacto ambiental. La evolución de los precios de los productos tecnológicos y de las materias primas desfavorece a los países extractivos. Los pasivos ambientales que deja la industria extractiva resultan inmanejables si no se cuentan con tecnología. Desafortunadamente, en el Perú, la ciencia y tecnología han sido desdeñadas por lo que apostaron casi todo por los recursos naturales. ¿Qué nos queda hacer? Exigir que la industria extractiva tenga el mínimo impacto ambiental. Proteger a las comunidades afectadas. Impulsar el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación para remediar los pasivos ambientales y empezar a exportar conocimiento. Recordemos que tenemos la mejor hinchada del mundo. Ahora, vemos todos por el Perú. Estamos viviendo la Copa Mundial de la Ciencia. Perú por la Generación del Cambio Siempre con el Pueblo Gobierno del Perú